Mi nombre es Jorge Humberto Landín Delgado. Antes de venir a Biosón, bueno, me sentía bien. Empecé con un problemita de salud. Tuve una enfermedad de trombosis. Estuve en cama cerca de dos meses y medio. Y a razón de eso empecé a buscar un cambio en mí, más que nada por salud. Fue la causa a la cual vine a venir aquí a Biosón. Yo llegué pesando aquí con 108 kilos. Y ahorita estamos terminando una dieta, vamos a decirlo así, con 88 kilos. Cuando vengo yo aquí con esta empresa, veo los cambios. Luego a la semana estoy bajando dos kilos y medio. La segunda semana otros dos kilos y medio. Y ahí me fui bajando, bajando gradualmente hasta llegar a este peso que tengo. Cuando tú eres el centro, vamos a decirlo, de la familia, el sostén de la familia. Y ves por todos ellos primero, ya sea salud, enfermedad, alegrías, tristeza, lo que conlleva dentro de lo que es. Cuando cae uno enfermo, dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Si yo soy el que está al frente y me estoy enfermando yo, ves el cambio completamente rotundo. Entonces buscas algo a manera de razón de ser, de que tú tienes que hacer el cambio. Me siento muy bien. Hay mucho cambio y ese cambio vale la pena. No fue difícil en ningún momento, ya que no nos quitan nada. Comemos lo que es realmente. Todo lo que comemos lo podemos comer en casa sin necesidad de tanto esfuerzo. Porque estamos acostumbrados a comer tres veces al día. Y aquí realmente comemos hasta cinco veces. O sea, morirte de hambre no te mueres. Yo creo que para todo mundo es difícil comer. Saber qué comer. No el tanto si me lo puedo comer o no me lo puedo comer. Es saber qué es lo que tienes que comer. Les enseñaron realmente a comer lo que debes de comer, vaya, más equilibrado, más balanceado. Anteriormente podías decir, déjame como tres, cuatro tacos de chicharrona, ¿no? Ahora ya es más moderado, ¿verdad? Tienes que comer como debe de ser. Y ya olvidarte de las cosas que no te van a dar ningún beneficio. Sino al contrario, comer cosas sanas para que sigas sano. Bajé 15 kilos en grasa. 15 kilos en grasa y 20 kilos en sí en general, vamos a decirlo. Y de recomendar, sí recomiendo. La empresa Biozone es muy buena. Es cuestión nada más de aplicarse. Si vas a la escuela y estudias, pasas. Aquí vienes, si llevas tus dietas como son, la haces. Nos volvimos a enamorar, vaya, de uno mismo. Empezando con uno, ¿verdad? Posteriormente la familia, la esposa, los hijos. Ya te ven diferente. Hay muchas razones. El cambio, más que nada, lo haces por la misma familia. Por durarles más tiempo.